Y con Rodrigo Devia Ilaovaca, presidente de la Fundación Chilena Barsof, ya estamos conversando en la entrevista del día del Streaming Cuba de hoy. A él le doy la bienvenida. Qué bueno que está con nosotros, Rodrigo. Muchas gracias, Mika, por esta invitación. Rodrigo, cuéntenos cuáles son los pormenores de esta gira que va a desarrollar Chinoy. Mira, Chinoy va a llegar a Cuba mañana martes a las 16 horas. Él está muy entusiasmado, no conoce Cuba y entonces viene con una expectativa muy alta para poder hacer esta gira. Puede ser pretencioso decir gira, pero vamos a estar en la ciudad de La Habana y en la ciudad de Matanzas, en distintos lugares. Esto parte con una visita especial de Chinoy el día miércoles a las 16 horas, 15, 16 horas, en la Colmenita. Es una visita especial. Queremos que Chinoy conozca el proyecto de la Colmenita, que es tan bello, que nosotros, entre paréntesis, queremos llevar a Chile. Y que Chinoy cante al menos una canción con los niños, una canción muy famosa que tiene él que se llama Clara. Y después va hacia Matanzas. Y ese mismo día, tenemos una agenda muy apretada, ese mismo día a las 18 horas tomamos un vehículo que nos lleva a Matanzas. Y allí nos vamos a donde nuestro amigo Randy Perdomo, que es el delegado de la circunscripción 78 en Matanzas. Y allí Chinoy va a cantarle a la gente común, a la gente del pueblo allí, en el mismo barrio. Y queremos estar allí con nuestra humilde presencia, que la gente pueda entretener con las canciones de Chinoy y que ellos puedan pasar un momento agradable y conozcan la cultura chilena. ¿Y qué otro lugar visitarán en Matanzas? Bueno, al día siguiente nos vamos al hospital Faustino Pérez. Y Chinoy también va a ofrecer allí a los médicos, enfermeras, en el salón que tienen ahí en el hospital Faustino Pérez. Vamos a reunirnos con la directora. Para también, al mismo tiempo, desde nuestra fundación Barso, que ya te contaré de qué se trata, vamos a hacer una entrega de humilde medicamentos para el hospital. ¿Y cuándo llega Chinoy? A Casa de las Américas. Ah, bueno, a Casa de las Américas ya estamos hablando de un escenario de haya mundial, ¿no? Y eso va a ser el día viernes 13 a las 18 horas. Así que ahí también hago la invitación para que toda la gente que quiera ir a conocer las canciones de Chinoy, él es un cantautor chileno trovador que tiene más de 100 canciones y es muy reconocido en Chile y hoy día está viviendo en México. Y brevemente, Rodrigo, porque hemos estado utilizando la palabra o el término Barzot, ¿qué significa Barzot? Bueno, Barzot es un acrónimo de dos apellidos, de Vargas Sotomayor. Vargas Sotomayor viene de Pedro Vargas Sotomayor, que es un héroe de la independencia de Cuba. Mira tú, pero este héroe es chileno y vino en el año 1895 a combatir junto a Maceo para liberar a Cuba del Imperio Español. Y usted me dice que murió en Bahía Onda. Bueno, es una historia bien bonita, ¿no? Él estuvo poco tiempo acá, estuvo desde el 95 hasta fines del 96 luchando en la independencia. Lo interesante de este chileno, que vino acompañado de unas 12, 15 personas más, lo interesante es que él llegó a ser general de brigada del Ejército Libertador, general de brigada. Y termina sus días en Bahía Onda. Pero curiosamente, y esta historia es muy particular, porque curiosamente se dice que fallece mal de la cabeza por un amor en una cubana. Bueno, y también sobre Sotomayor estaremos estableciendo relaciones para contar esa historia. Muchísimas gracias, Rodrigo, por su presencia acá en el streaming Cuba, por utilizarnos como vehículo de promoción. Y esperamos estar allí el día 13 en Casa de las Américas junto a Chinoy. Sí, y solo si puedo agregar algo más, que él va a estar también en la peña El Agrem, el día 18. El 19 va a estar en la peña El Ojo del Ciclón. Y el 20 va a estar en otra peña más disfrutando Chinoy junto a la gente aquí, junto a los trovadores y el pueblo cubano. Bueno, pues vamos a darle a este cantautor chileno el recibimiento cálido que siempre damos todos los cubanos a quienes nos visitan y quienes comulgan con el arte, desde el arte y para el arte. Muchas gracias, Rodrigo. Ya usted lo supo aquí, en el streaming Cuba de hoy. Manténgase en esta conexión que siempre habla sobre lo relevante de nuestra cultura. Muchísimas gracias.